Hola a todos, los saludo una vez más desde la ciudad de Nueva York para que hablemos de política hoy. La crisis del PLD, el desastre en Nueva York y otros tópicos de interés. Pónganse cómodos, es hora de que recojamos todo para poder hablar un poco. Bien, el Partido de la Liberación Dominicana PLD es uno de los mayores dolores de cabeza que tiene la República Dominicana de los últimos 50 años. La corrupción, el latrocinio, el oportunismo, el engaño han sido la pieza angular de este partido. Se dividieron porque no pudieron ponerse de acuerdo los que habían acabado con la estructura nacional. Hoy, tienen otro dolor de cabeza, el PLD en la ciudad de Nueva York. En Nueva York el PLD no existe. Lo primero que perdieron fue el local que inauguró el profesor Juan Bosch y lo perdieron por falta de pago. Al perder el partido comenzó un golpeo contra la dirigencia vieja del PLD hasta el extremo que han perdido en tres oportunidades y se encaminan a la cuarta pérdida. De ese partido que hoy es un cadáver político, un enclenque nacional e internacional en el cual sus principales hombres son señalados por corrupto por el dedo del pueblo dominicano. El PLD no levanta pies con bola. No hay manera de que este partido se levante porque aunque es verdad que el dominicano olvida su historia, para nadie es un secreto. Para la gran mayoría que el PLD fue lo peor que le pudo pasar al país después de muerto el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Pero veamos, en el caso de Nueva York se han querido apropiar de este partido gente que en silencio ha venido socavando la base. Otros, en cambio, se creen dueños, amos y señores sin haber colocado ni siquiera un clavo a favor de ese partido. Tal es el caso de Mercedes Collado que llegó de la nada y que ha sido una saltarina con su esposo y parte de su familia. Y algunos de los familiares de Mercedes Collado que hoy aspira a la imputación por Ultramar, se fueron del PLD antes de que el PLD se convirtiera en el desastre que es hoy. Mercedes Collado ha vivido de mentira en mentira desde el primer momento. Todos sabemos los brincos que dieron los Collado cuando Brito, Domínguez Brito vino y ellos lo apoyaron en un principio y después saltaron. Y fueron saltando lo mismo que ha pasado con Gregorio Malena. Pero no solamente eso, la Collado ha dicho que ella es de la comunidad cuando todos sabemos en Nueva York que nunca estuvo en la comunidad. Ni estuvo antes ni después de los 250 mil dominicanos que partieron a otros estados y algunos campos cercanos, pero que no están en el distrito número uno, la mayoría, o no están en el Alto Manhattan ni en el Bronx. Pero no solamente Mercedes Collado ha hablado mentira y se ha inventado cosas. Incluso hay una carta, existe una carta firmada a raíz de la tratada que se hizo en el último sorteo para escoger los candidatos a diputados del PLD. Y en la cual Mercedes se compromete y pide que se investigara la situación interna del PLD, que traía un trurito abajo llevado de la mano de Abel Martínez y de Milano Paredes. Y llegó más lejos. Milano Paredes quiso incluso ultrajar a una de las figuras emblemáticas del PLD, que es Ana Vargas. Venir ahora y decir que hay que ayudar el partido para que pueda levantarse es una falta garrafal, porque el problema del PLD no está en si Mercedes Collado es de conocida o si Marilín Acevedo, una persona muy cercana, quién sabe por qué motivos, a Abel Martínez. Y vinculada incluso a instituciones que tienen que ver con dinero a través de la IARE. Esta mujer debe ser investigada por la IARE como política y ver qué vínculos hay con la gente de República Dominicana en el aspecto comercial. No estoy acusándola, simplemente estoy advirtiendo la situación de Marilín Acevedo, que también es una desconocida. ¿Dónde estaba Marilín Acevedo cuando los pequeños y medianos empresarios fueron acorralados y fueron cerrando antes y después de la pandemia del COVID? ¿Dónde estuvo Marilín Acevedo y Mercedes Collado cuando mataron a los dos policías dominicano en Harlem? ¿Dónde estuvieron ellas cuando la comunidad necesitó de sus mejores hijos y dónde se han metido ahora que se habla de fentanilo, que se habla de violencia doméstica, que se habla de crímenes, que se habla de robo y que la juventud anda mangas por hombro? ¿Dónde se mete Mercedes Collado, Marilín Acevedo y los mismos dirigentes de la FUPO, los nuevos y los viejos del PRM que brillan por su ausencia? Entonces no es verdad que el PLD se va a levantar en la ciudad de Nueva York llevado de la mano de desconocido y de tramposos. Si no, pregúntenle a Ana Vargas qué le pasó por una actitud medalaganaria de Melanio Paredes y de Abel Martínez usando a su mujer, el candidato presidencial usando a su mujer para engañar a la comunidad. Pero no solamente eso, Abel vino escondido. Nadie sabe por qué aeropuerto entró, aunque dicen que entró por Terboro en un avioncito privado. Se reunió a escondida, reuniones de aposento con dirigentes dejando a otros afuera. El PLD incluso ha maltratado a altos dirigentes de la vieja guardia en Nueva York. No hay forma de que el PLD se levante, porque Ligo es vago, Cortorreal está quemado, Zorrilla ha vivido engañando a la vieja y a la nueva generación del PLD. Emiliano Pérez Espirosa no rompe un plato, pero todos los llaman Chonky. Por alguna razón le dicen Chonky a este muchacho. No es por santo, hay una cantidad enorme de la vieja guardia del PLD que desapareció y no quiere que nos toquen. Si quieren saber cuán destruido está el PLD para esta parte, que le pregunten a Montilla, el hermano de la ex primera dama, por qué en un Zoom del PLD se quejaba y decía que había gente dentro del partido que pensaba que Danilo Medina había muerto. Y que lo querían degradar y maltratar. Eso lo hizo en un Zoom, pero no solamente eso. Pregúntenle a Charlie. ¿Qué le ha pasado a ese dirigente que está dentro de la comunicación? ¿Qué le ha pasado cuando él critica cualquier cosa del partido? Le caen como abeja al panal, pidiéndole que no hable. Pero para nadie es un secreto que el PLD en Nueva York no tiene prensa, que toda la prensa dominicana de Nueva York, la mayoría, la controla el PRM con pensiones, algunas que no han sido pagas, como es el caso de Charlie Taveras. A Charlie Taveras le han hecho la vida imposible para darle una pensión. Todo porque quieren que él se juramenta y todo eso viene desde el consulado. En el consulado hay gente de lo collado metido que uno no sabe cuál es su aval. Venir en comisión a Nueva York para tratar de levantar la moral del PLD es una perdedera de tiempo. Abel no prendió allá, pero menos prendió aquí. Y aquí todos quieren las siglas del PLD para hacer lo que le venga en gana y seguir engañando a la comunidad dominicana y a la militancia de este partido. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad. Y nosotros marcamos la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!